esta sensación de volver al trabajo está increíble chicos oye que hablamos un poquito que justamente eso después de estos golpes de pandemia el hecho de tener un trabajo si claro como todos nos afectó a todos entonces volver a trabajar es una bendición y además en lo que a uno le gusta ya no hablo más de eso cariño ya dije todo lo que tenía que decir en ventaneando ya lo dije también para el programa hoy si salí hablando yo no suelo hablar de mi vida privada no me gusta no la veo tan divertida como para contarla entonces si quieren que hablemos del trabajo yo encantado ya lo de Lisette ya pasó nos queremos mucho tenemos una hija en común y por respeto a mi hija yo no hablo de nada de nada ¿Hacaste con tu hija para limar digamos esos sentimientos que pudiera tener si hubo dimes y diretes en tu momento es decir sabes que ya con tu mami vamos a tener una relación sana por el bien de ti no hace falta ella sabe perfectamente que llevamos esa relación sana no hace falta hablar con ella o sea ella lo sabe lo vive todos los días me ve a mi, ve a su mamá, ve a sus abuelos las abuelas son muy amigas no hay ningún problema de verdad que no es más morbo que otra cosa lo que está produciendo todo esto pero de verdad no me gusta hablar a mi de mi familia respeten eso me han dado cuenta que dentro de poco este 25 de este mes Caballeros Cantan vamos a tener ya la primera el primer show y que estoy en una novela que se llama Contigo Sí eso es lo que importa y que estoy con Nacho Sade que estamos felices de volver al trabajo y de volver a reactivar uno de los negocios que más ha tocado la pandemia que es la actuación, los teatros eso es lo que importa que estamos todos de vuelta realizando lo que nos gusta hacer somos nadie suple a Ricardo porque Ricardo estuvo durante una temporada la creación de Caballeros Cantan era de cuatro siempre fue de cuatro nosotros metimos al potro luego metimos a Ricardo para apoyar una serie de cosas pero realmente los cuatro verdaderos Caballeros Cantan son Manuel Landeta, Chao, Agustín Arana y yo ¿Dónde se presentarán para que aprovechar las cámaras? no puedo decirte porque es un evento privado ah, ok, 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 ok pero se reactiva se reactiva por fin las contrataciones, eso sí puedes decir perdón? que están abiertas ah, no, sí, claro, eso sí, eso sí por supuesto, por eso vamos a trabajar el 25 ya se empieza como a abrir un poquito, teníamos varios shows en Colombia tuvieron que ir abajo, claro, por todo esto de la pandemia pero ya parece ser que se está abriendo todo bendito Dios digo que nosotros esto lo hacemos más que nada por hobby nos encanta hacerlo y de repente pues surgió, empezó a surgir empezó a ser como una cosa más cotidiana y dijimos, oye, pues vamos a hacerlo pero no, no los sueldos creo que siguen igual el mundo de la música es uno de los mundos más difíciles en donde más se invierte dinero por todo lo que conlleva un show un show lleva técnicos, lleva músicos lleva equipo, viajes, gente que trabaja detrás y todo eso hay que pagarlo con que se pague eso ya estamos conformes ok lengu y largos live y y y y y y